Ahora te le botón rojo, si? ¡Malde este! ¡Jajajajajaja! ¡Ahí te queda, güey! Ahí. A mi me marcharon, mira. ¿Salió o no? ¿Felé, compadre? ¡Arriba esa torre, madre! ¡Sáquese un chalvazo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buena, buena! ¡Ven a los caleos! ¡Otro! 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 ¡Oiga! 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 ¡Miren! ¿Tú crees que no se cambió el reloj, güey? ¡Oye! ¡Montame el carbón, güey! ¡Montame el carbón, güey! ¡Llegó Pancho, Anón! ¡Mancho! ¡Se le armó! ¿Cuál es la gracia? ¿Nos se corre bien? ¿Ah? ¿Sí? 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 Acá el profe explicando el remedial de base de datos Tirando un poco corio, ¿no? ¡Oscérvenlo! ¿Y idea escasista? ¡Sí! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Mira la valla! ¡Ah! ¡Ah! La cebolla, la cebolla... ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡El pequeño fuego balazeado! ¡Sí! ¡Mira! 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 ¡Ahora! 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 ¡Póngale Juan! ¡Pásenle la cebolla! ¡Ahora! 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 ¡Ahora!